Tiene interacciones químicas, que era lo que estaba pasando antes, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos en el experimento de la clase pasada, simplemente no había una reacción, no pasaba nada, ¿cierto? Yo unía, yo unía mi ensalada de frutas y no pasaba nada químicamente, ¿cierto? Simplemente era una mezcla, se unían diferentes sustancias, pero de ahí no pasaba. Bueno, entonces eso es mezclas. Ahora sigamos. Entonces las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿cierto? Entonces, punto seguido, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Escriban eso. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y luego ponemos subtítulos homogéneas. Ahí llegó alguien, ¿quién llegó? Moreno, ¿fue que llegó? Voy a ponerlo en la lista. Moreno, sí. Listo. Profe, después lo que voy a repetir es que no te tengo. Alice. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y como subtítulo ponemos homogéneas. Y copiamos lo que dice ahí. Gracias. Creo que tenemos que copiar lo que dice ahí. Sí, ponen el subtítulo homogéneas y copian lo que dice ahí. Dice, tienen las mismas propiedades intensivas en todas sus partes. Por eso las mezclas homogéneas eran las que no podemos ver a simple vista, ¿cierto? ¿Listo? ¿Ya copiaron eso? Bueno, sigamos. Y pueden ser, bueno, otro, esas que pueden colocar ahí, coloquen ahí, ahí donde iban, ¿cierto? Iban acá. En todas sus partes, coma, pueden ser, dos puntos, sustancias simples. O ponen sustancias simples como subtítulo también. Que dice que están formadas por átomos de una misma clase o elemento. Profe, ¿puedes ponerlo un momentito en homogéneas? ¿Señora? ¿Puedes ponerlo un momentito en homogéneas? ¿Ponerlo qué? Que sí, puedes ponerlo un momentito en homogéneas. No te entiendo. Profe, que sí, puedes poner un momento lo de las mezclas homogéneas. Ah, ok. No te entendía, qué pena. Sí te entiendo claro, pero no te entendía cómo enredábamos. Listo, ahí estamos, muchachos. Entonces, lo hemos colocado, pueden ser, ¿listo? ¿Ya puedo pasar? Yo creo que ya. Bueno, pueden ser sustancias simples, como subtítulo. Están formadas por átomos de una misma clase o elemento. ¿Listo? Sustancias simples están formadas por átomos de una misma clase o elemento. ¿Listo? Estas son las sustancias simples. Las que están formadas por átomos de una misma clase, o sea, los que son iguales. Los que son siempre iguales, por ejemplo, O2, ¿sí? Dos átomos de oxígeno, a eso es a lo que se refiere. Listo, seguimos. Sustancias compuestas. Sustancias compuestas están formadas por más de un átomo diferente. ¿Listo? 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 Entonces, las sustancias compuestas están formadas por más de un átomo diferente. Y ahí nos muestra un ejemplo, entonces pueden colocar coma, ejemplo, el granito, que está hecho de mezcla de cuarzo de mica y fel de espato. Y luego colocan coma, otro ejemplo, mezcla, arena y agua. ¿Listo? 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 Estas compuestas están formadas por más de un átomo diferente, ¿cierto? Necesitamos la arena y el agua, pero tampoco pasa nada, ¿cierto? No pasa nada. Listo, entonces repito, vuelvo y muestro. Tenemos nuestras homogéneas, después vemos algunas sustancias simples, sustancias compuestas. Soluciones. El título de soluciones. Una solución es un sistema material homogéneo, formado por más de un componente, donde uno se disuelve. Entonces una solución es solvente más soluto. No se les olvide que el solvente universal es de agua. Nuestra solución es un sistema material homogéneo, homogéneo, si estarán le homogéneo. formado por más de un componente donde uno se disolve en otro. O sea, soluto, solvente, es igual a solución. No se les olvide que el solvente universal es el agua. Ahí está el vaso de agua dibujado. Eso no se nos puede olvidar. ¿Pues me toca enviar evidencia de los apuntes? No, lo tienen que tomar en el... No, pues, o sea, en este momento la idea es que, por ejemplo, en la guía de verificación yo les puedo decir, mándenme lo dictado antes de clase, ¿listo? Entonces, tenganlo en su cuaderno. ¿Pero de repente, se lo enviamos? No, mientras yo no les diga, no. Pero, digamos, copien porque yo se las puedo pedir en cualquier momento. ¿Sí? Porque de pronto allá el estudiante John Correa de pronto no quiso hacer nada. Entonces, está ahí mirándome y no está copiando. Entonces, digamos, la próxima guía de verificación, punto 5. Enviar foto de lo dictado de mezclas homogéneas y heterogéneas. Entonces, eso puede ser un punto. Entonces, mejor tengan todo ahí. La idea de que tengan todo en el cuaderno es que tengan cuadernos presentados como en el colegio. Que tengan todo bien bonito, ¿listo? Yo confío en ustedes que estén copiando, pero igual tengo que hacer una validación. Pero la haría de esa forma, ¿listo? Porque si no, se me llena la evidencia de muchas cosas, ¿vale? Bueno, ahora tenemos soluto. Se llama soluto al componente minoritario. Se puede separar por soluto y muestra en el ejemplo el azúcar, ¿cierto? Como en el ejemplo anterior que había como una mezcla de frutinho con agua, ¿cierto? Aquí en este ejemplo está mostrando el soluto y muestra como un ejemplo el azúcar. El soluto es la porción minoritaria o la porción más pequeña y solvente normalmente es la sustancia más grande, es el componente más grande. Gracias. 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 ¿Listo? Ahora vamos con destilación simple. La destilación simple se usa para separar solvente de sólidos no volátiles disueltos en él. También se aplica a soluciones formadas por dos líquidos que tienen diferentes puntos de ebullición. Entonces, ¿en qué consiste una destilación simple, muchachos? ¿Cómo copian eso? Pero les voy a explicar en qué consiste. Digamos, yo tengo dos elementos. Dos elementos. Tengo alcohol y agua revueltos en un recipiente y la calienta. El punto... Esperen un segundo. El punto de ebullición de alcohol es... Bueno. Entonces, el punto de ebullición... Ya, listo. Entonces, yo pongo a hervir el agua. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Quién sabe? ¿Qué las carros sabe? No sabe las carros, hermano. ¿Alguien sabe? Bueno. ¿Y saben qué es ebullición, primero que todo? Es un punto para el cual comienza a... Sí, lo con tus palabras. ¿Más bien? Empieza toda la mezcla. ¿Cuándo que las carros no terminaste, te interrumpí? Es como en un momento en el cual ya comienza de un líquido a salir ya como humo. Bueno. La palabra correcta, sí, es vapor de agua, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos un líquido empieza a volverse vapor. Entonces, eso es lo que pasa. El punto de ebullición del agua, o cuando hierve el agua, es a 100 grados centígrados. Cuando llega a 100 grados centígrados, el agua se empieza a convertir en vapor de agua. Pues, si yo meto el agua con alcohol, el punto de ebullición del alcohol es 78 grados centígrados. Entonces, ¿qué se evapora primero, el agua o el alcohol? El alcohol. El alcohol, ¿cierto? Ahora sí ya entienden qué es destilación. Eso es destilación, simple. Listo, copien eso. Voy a traer un poquito de agua que estoy... No me demoro nada. No me demoro nada. No. 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 listo entonces ahí ahí eso es cuando nosotros ponemos a hervir se nos se nos separan esas sustancias cierto bueno vamos con otro ¿ya copiaron ese? hay unos que ya acaban no bueno los que miran acá bueno empieza con todo regresivo 10 9 8 7 6 5 4 3 2 regálame un segundo aló buenos días aló no pensé que era mi jefe listo destilación simple la destilación simple se utiliza para separar el solvente de los sólidos no volátiles disueltos en él también se aplica a soluciones formadas por dos líquidos que tienen diferentes puntos de ebullición eso por lo que acabamos de copiar entonces ahora si destilación fraccionada la destilación fraccionada permite separar líquidos con diferentes temperaturas de ebullición aunque no sean muy distintos la destilación fraccionada se diferencia de la destilación simple en la columna de fraccionamiento que se le coloca en el valor y el refrigerante bueno ahí habla de que a diferentes fracciones de temperaturas se va separando ¿listo? copian eso por favor y Gracias. 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 A ver, yo los miro acá por cámara. Listo, sigamos. Ahora tenemos la... Creo que la acababa de poner. Puede devolverlo un momentico, ya iba a acabar. No la acabé de poner. Ya la acabaron. Bueno, hágale. Hágale, pues, ya la devolví. Ya, profe, ya terminamos. ¿Cierto? Ya dejé harto tiempo. Listo, seguimos con la cromatografía. La cromatografía es la técnica de separación de los componentes de una solución. Se basa en las diferentes velocidades con el que se mueve cada una de esas sustancias de la solución a través de un método poroso. Papel de filtro, papel secante, gel de silicio, etc. Al ser arrastrados por el solvente, ¿cuándo se desplazan? Yo después les voy a pasar un videito de todas esas separaciones. ¿Listo? Entonces, copien que estamos copiando la teoría. Un videito, ¿por qué les digo que les voy a pasar un videito? Un videito donde estén haciendo cada una de esas funciones, donde estén separando de todas las formas. ¿Listo? Gracias. Lo esposo. Amén. Gracias. ¿Listo? ¿Seguimos? No, creo que todavía no. No, me molesta. Están copiando, me molesta. Migan ahí, tranquilos. ¿Qué me toca decir algo? Si no puedo decir nada, me aburro. ¿Señora o el señor? ¿No puedo volver un minutito para tomarle pantallazo que no alcance a copiar todo? Bueno, claro que sí. ¿Ahí está? ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? 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 Ahora sí, siempre. Bueno, ahí hay un ejemplo. Voy a ver la foto. De cómo es la cromatografía. Pero como les digo, después les paso un videito de cada uno de ellos para que la entiendan bien. ¿Listo? Después sigue la cristalización. La cristalización es el proceso inverso de la disolución que se utiliza para separar un soluto de un solvente. Cuando lo único que importa es obtener el soluto de este proceso, se utiliza frecuentemente para la purificación de sustancias en industria. Por ejemplo, la obtención de cloruro de sodio, como conocido como la sal de cocina. ¿Listo? 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 Copian eso, por favor. ¿Profe, lo puede retroceder otro minutito? Bueno. Ahí está. ¿Listo? ¿Listo? Copian la cristalización. Ahora estoy copiando, profe. Dale, pues. Ya nos queda, nos quedan dos minutos. Entonces, copiamos esta. No creo que alcancemos a copiar la otra. Entonces, la próxima clase seguimos terminando esta, como esta dictada, la parte teórica. Y dentro de ocho días, o la próxima clase, porque creo que dentro de ocho días es festivo. La próxima clase, lo que vamos a hacer es, les paso video por video de cada una de estas separaciones. ¿Listo? Entonces, la próxima clase, me acuerdan, profe. Vamos en cristalización. ¿Vale? Porque lo que sigue es, ahí está el dibujito. Ya lo devuelvo. Después está el solvente. Bueno. Vamos a hacer cristalización y solvente. Listo, profe. ¿Listo? ¿Ya copiaron este? No. Sí. Todavía no, profe. Ah, yo sabía que me iban a decir que no. Ya, profe. Ya terminamos. Si se acaba la clase, nos vemos el jueves. Sí, pero nosotros no. Si se acaba la clase, nos vemos el jueves. Listo, profe, queda menos de un minuto. Y ya se va a acabar la última, solvente. Solvente se llama solvente al componente de mayor proporción. Normalmente es el agua. Listo. Y dejamos ahí la clase y la próxima clase nos vemos. ¿Me acuerdan? ¿Me acuerdan? Por favor, cuando empecemos la clase que ahí terminamos. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? Bueno. Entonces, me despido porque ya se va a acabar. Nos vemos el jueves. Un abrazo a todos, ¿vale? No, profe. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Nos vemos el jueves.